Bueno, y la historia que vamos a continuar a continuación arranca después de un hallazgo sorprendente en esa área desértica o semidesértica de las Bardenas Reales, esa zona entre Navarra y las Cinco Villas, un hallazgo de un galápago, esa tortuga que, bueno, sería más habitual encontrarla en ecosistemas acuáticos. Vamos a hablar de ello con Luis Alberto Longares, él es profesor titular de Geografía de la Universidad de Zaragoza. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, esta historia es la que contó el documental La Tortuga del Desierto, ¿no? Pero, ¿cómo pudo acabar este galápago aquí, en este entorno? Bueno, es lo normal, o sea, nos puede sorprender, pero es lo normal. Este es un ecosistema propio para esta especie, ¿no? Entonces, no es raro que esta especie, que es de estos hábitos, de estos hábitats así semidesérticos, de lagunas estacionales, la podamos encontrar ahí, ¿no? Claro, pues estamos hablando de una zona árida, pero humedad sí que la ha tenido que encontrar, ¿no? Sí, es evidente. Es una especie que tiene, parece ser que llega genéticamente, llega desde el sur de la Península Ibérica, aprovechando esta presencia de lagunas estacionales, pequeñas balsas, y claro, esta situación hace que se vaya desplazando hacia el norte hasta llegar a estos sitios. Probablemente, en tiempos pasados, tuvo mejores ambientes o ecosistemas que lo que tiene ahora en estos momentos, ¿no? Y por eso ahora nos parece raro que esté aquí, pero no es tan raro. ¿Cómo pudo llegar? Pues desplazándose a través de esos pequeños humedales, ¿no? Seguramente la conectividad entre esos espacios era mayor que ahora. Ahora la intensificación de la agricultura, los grandes regadíos, la falta de conectividad entre estos humedales, hace que los movimientos de estas especies sean más complicados, ¿no? Pero tiempo atrás seguramente pudo llegar con mucha más facilidad. Además, a raíz de este documental, bueno, pues ahora esa zona se va también a proteger, a preservar, ¿no? Al menos de alguna manera para que pueda continuar, ¿no? Por aquí esta especie. Bueno, nosotros pensamos que nuestro documental, que fue un documental que se hizo en la Unidad de Zaragoza a través de... a partir de una tesis doctoral que hizo el doctor Aitor Baldeón en el 2017, 2016, pues pensamos que contribuyó a difundir un poco todo esto. Pero ya se venían haciendo labores de conservación. La Junta de Bardenas ya llevaba labores de restauración de hábitat, el gobierno de Aragón también estaba haciendo censos y conteos de la especie, pero bueno, todo esto un poco fue desencadenando. Y en la actualidad ya hay un programa... Claro, es que en Aragón ya sí, si no es el programa de preservación, ¿en qué consiste? Hay un programa de conservación que es un programa que tiene el gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Acuario de Zaragoza, que lo que ha salido ahora recientemente, que lo que hacen es cría en cautividad y suelta de ejemplares en lugares para que un poco sirvan de refuerzo de población probablemente o colonizar nuevos espacios. Claro, esa sería la doble finalidad, ¿no?, de esa liberación que se realizó, por ejemplo, hace unos días. Sí, y luego también, aparte de eso, estos creo que han sido soltados con unos emisores y eso nos va a dar mucha información a los biógrafos, por ejemplo, la gente que trabajamos en geografía, en distribución de especies o en biología, nos ayuda mucho a conocer cuál es el uso que hacen las especies del territorio. Entonces, cualquier información que podamos recabar con estos emisores acerca de cómo utilizan el territorio va a ser muy válida para ayudar a la conservación. Estamos hablando de cómo está ese estado de la población en el Valle del Ebro. Pues la categoría es vulnerable, eso quiere decir que no está en una situación muy buena, que cualquier cambio en el territorio puede afectarle. Y, bueno, hablamos de una población para todo el Valle del Ebro estimada en 3.000 o 4.000 ejemplares. Eso es lo que se estima. Son estimaciones, ¿eh? No podemos saber con exactitud porque no hay un censo continuo en esta situación, ¿no? Hablamos de unos 1.500 en Navarra, 300 en concretamente en Bardenas, el resto entre Aragón, Cataluña, Depresión del Ebro, así en general, pues eso, 3.000 o 4.000. ¿Van a menos o van a más? Es difícil de saber, pero yo creo que son especies que tienen dificultades para progresar. Tienen ciclos, más o menos, pero probablemente con la intensificación del uso que estamos haciendo del territorio están en situación de declive en muchos sitios. ¿Tiene amenazas humanas, sin duda, naturales? ¿Cuáles son sus depredadores? De adultos no tiene, apenas, salvo que, bueno, pues sea algún zorro, algún animal o algún carnívoro un poco mayor, alguna ardida pueda cazar alguna de forma puntual. De mayores no tienen casi depredadores. De pequeños, de neonatos, sí, es una especie que es depredada por muchos peces, por pangrejos, por pequeñas garzas, y eso sí que puede contribuir a que cuando hay una explosión grande, pues bueno, se alimentan. El principal problema que tenemos es el cambio de uso del territorio, la contaminación de las aguas, la intensificación de la agricultura, la quema, por ejemplo, de carrizales y de cañaverales tanto en las aziquias como en los márgenes de las balsas, la utilización de pesticidas, todo eso es lo que estamos viendo que está contribuyendo a que la calidad del hábitat disminuya y, por tanto, la especie se esté viendo sometida a un descenso. ¿Tiene disponibilidad de alimento que come y que se alimenta? Sí, sí, es una especie bastante oportunista. Es una especie que, aunque se alimenta de pequeños insectos, de caracoles, pequeños crustáceos, pececillos pequeños, cuando hay algo de carroña en estas balsas que ocupa, las aprovecha inmediatamente. Por lo tanto, también tiene una función muy interesante, porque además de esa función de una especie y perder biodiversidad por la pérdida de una especie, el que perdamos especies que son oportunistas y que aprovechan la carroña de estos sitios, hace que los grandes, digamos, limpiadores de estos ambientes desaparezcan y eso contribuye a que la calidad de ese espacio sea mejor. Cualquier carroña o cualquier animal muerto que se quede en la balsa, estos lo aprovechan con mucha facilidad. Están ligadas al medio acuático, pero ¿cómo se enfrentan a la situación en la que estamos, en ese contexto donde esos periodos de ausencia de precipitaciones cada vez son más largos? Y que si esas balsas pequeñas charcas de agua donde viven hay mucha evaporación, pueden quedar reducidas a nada durante muchos meses del año. Sí, en estos periodos de sequía, evidentemente, no son lo mejor que les puede venir, porque si vivimos en ecosistemas que son temporales, que podemos entender temporales, o con bajos niveles de agua, cualquier descenso de las precipitaciones, cualquier episodio de altas temperaturas que incrementen la evapotranspiración, hace que estas especies tengan dificultades en cuanto a que desaparecen muchos de estos pequeños ecosistemas. Tenemos que pensar que no es una especie que tenga una colonización continua del territorio, es muy dispersa. Si esa dispersión en época de sequía hace que muchos de los enclaves pequeños que hay entre medio desaparezcan, eso puede contribuir durante un tiempo largo de años, pues puede contribuir a que la conectividad se pierda. Y si se pierde la conectividad, se pierde el intercambio genético entre ejemplares, se pierde... Bueno, pues muchas veces eso contribuye a que haya años, digamos, duros para esta especie. Lo tiene complicado en algunos aspectos, pero bueno, ahí están esos trabajos, sin duda alguna, para que la situación vaya mejorando, la delga al apago europeo. Pues muchísimas gracias, Luis Alberto Longares, por estar hoy aquí en Esta es mi tierra. Gracias a vosotros.